Conclusión del día de hoy, que creo que van a volar los chetos, que se los vuelan a tomar boludo Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Por supuesto, boys, bienvenidos al nuevo vídeo, nueva intro para el canal Que va a durar aproximadamente entre un vídeo y uno Porque en el próximo se me olvidará beber agua, que el calor afecta, eh Para todos aquellos sudamericanos que se me están riendo, ¿no? últimamente Que sois muchos, Argentina, México, Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis en invierno, ¿verdad? Con mantita y peli No os preocupéis, me acordaré de todos vosotros cuando yo esté con mantita y peli En cinco meses, porque ahora estáis en invierno, pero en cinco meses estáis en verano, pringos ¡Ja, ja! ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, atentos Mirad, leer Interacting with CSGO Today we are shipping an optional beta range of CSGO Vale, perdón, que sé que no entendéis inglés, bueno, os lo voy a traducir rápidamente, ¿vale? Hoy enviaremos una rama beta opcional de CSGO con cambios que son parte de nuestra lucha continua contra las trampas Para ayudar puede optar por la versión beta siguiendo las instrucciones de aquí Conclusión del día de hoy Que creo que van a volar los chetos Que se los vuelan a tomar En caso de que alguno de vosotros inicie Counter Strike con un archivo que no forma parte del juego Te mandarán un aviso Ojo, esto no quiere decir los archivos incompatibles que a todo el mundo nos ha dado alguna vez back Y te dicen, no, es que tienes que... Cerramos Vamos a seguir las instrucciones, bro Vale, chavales, os comparto pantalla Para evitar los chetos y poder salir de platita de una vez Lo que tenéis que hacer es abrir la librería de Steam, ¿vale? Darle clic derecho del ratón sobre CSGO y seleccionar propiedades Os saldrá esta ventana Pulsáis en la ventanita de betas Seleccionar la beta que queréis Like to open to throw the drop down box Bueno, la beta que queréis activar aquí Te saldrán tres, por lo que veo Y que seguramente tengas que reiniciar Y ya está, pues nada, de esa manera os evitaréis chetos Bueno, estamos... ¡Ojo! 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 ¡Vamos! En el último vídeo de chetos Jugamos con un suscriptor que dijo que se iba a rapar si yo era el real Tenemos nuevo miembro de Kalvaland, ¿no? Pero bueno, no sabemos si el suscriptor se habrá rapado Si lo has hecho, por favor, manda, yo que sé Tu pelo, ¿no? En un sobre, a lo Greg Vamos a jugar a CSGO, venga, que es a lo que hemos venido Compañero, cobblestone train, inferno, overpass Va a poner todos Soy buenísimo Bueno, el objetivo de la serie ahora mismo Si meten esto, se va a la mierda O sea, se acabó la serie Fin de la serie de los hackers Porque es muy posible Caro, caro, caro También hay que decirlo El que... Como ya rutina en esta serie Mientras nosotros estamos buscando una partida de 2 contra 2 Sin Prime Insisto, sin Prime Habrá en alguna parte del mundo Aleatoria, muy posiblemente En la sección de Russian Federation Donde haya algún pringadillo Tal que así, recostado Buscando partida Con un menú así de grande Que ocupa absolutamente toda la pantalla Con un montonazo de hacks Y con el ratón Lo único que tendrá que hacer es Pluck Para reventarnos la cabeza Así que nada Yo estoy dispuesto a recibir esas hostias El problema es que tenemos con la serie Se puede llegar a acabar Puede ser el fin de los hacks Dentro de Counter Strike De verdad, o sea Con esta actualización Me han llegado al pecho No os entendéis Los platas que no podéis salir Ya no tendréis excusa Si no salís de platas Que sois unos putos platas A no, pa' que eres que siempre me tocan hacks A mí también Y estoy en doble AK Estoy en doble AK Subiremos el día de hoy A Serif sería la hostia Hello, my team You are the best, Clay Hello, Clay Vale, igual le he dado un poco de miedo Bueno Hello, I follow you Ahí dice No, no, no Me da miedo Wow Buena Buenísimo, loco No te preocupes, bro Bah, menos mal Porque me ha pegado una torta en la cabeza Que me ha dejado tonto Where are you from? No, off Te follo A ver si te da un niptus Bueno Bueno, buenísima De verdad No le he hecho ni un tiro O sea, por favor Report me Clay Wow Oye, abuelo Abuelo Hostia ¿Qué rango es esto? Increíble Increíble O sea, increíble Can you throw me an AK, please? Thank you No tiene dinero Yo aquí haciendo todo lo posible, tío Por ser el mejor jugador del mundo Y a mí no se me ponen así en fila Ni me fallan tontos Es buenísima la flash Careback Mira que tap Mira que cosa, eh Que presta atención Tú sabes dónde están Tú sabes dónde están, eh Va Lo he matado con el tabulador No lo veía No lo veía Solo quería agacharme No tengo configurado el botón de agacharse en este Wow Increíble Se te lío, guacho Buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Off Oye, he empezado con el off Que voy 5-1 Tampoco voy fucking flying Mira que tap Papeado I'm the best player in the world Me está diciendo que me los desactive, tío Si voy solamente a taps Si no estoy haciendo absolutamente nada Llámame loco Pero hace que no juegue a conterdos 3 días Fuck your mother Eh, 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 eh Conmigo lo que quieras Con mi madre Cuidado que te cojo del cuello, eh Qué piña Está ahí Mira, te voy a enseñar Cómo quemar a un enemigo Me la ha hecho, eh Me la ha hecho ¿Qué haces con scout? ¿Qué haces con scout? No escucha nada No escucha nada este hombre ¿Qué me compro? Voy a utilizar armas que habitualmente no utilizo Push Ok Push, push, push Ok, go ¿Qué haces con el fuego? Push, push Vamos Pringao Vamos ¡Qué fuerte está ese arma! Deberían de prohibirla Your mother is dead Mi madre está muerta Drop Sight No Oh He hasn't got Clevar He's very low You know, Clay ¿Por qué? ¿Por qué lo buscas? Tiene que plantarte Acabas de perder todo el pick Esto es de abuelo Hacer esto, chavales Si eres CT Tú no puedes vender el punto De ninguna manera Porque ahora ¿Cómo lo matas? Si el otro lo hace bien Pero no lo hace bien Si el otro lo hace bien Te planta la bomba Y se ría de tu puta cara Vamos con Nova, tío La Nova mete unas hostias De De Tropecientos mil Vamos Facilísimo GG Me van a poner seguramente algo O van a abandonar la partida Antes de que sea demasiado tarde Que me suban Hostia, ha sido un 9-1, eh Ha sido bastante Un 13-3 9-1 Fuck you Me está insultando, tío No ha dejado de insultarme Desde que ha comentado la partida Bueno, el mapa de cobblestone Hay que decir Que es un mapa que he jugado mucho Y que desde luego Me sé Al pie de la letra Pero ¿Qué pasaría Si jugáramos un mapa Que habitualmente Nunca hemos jugado ¿Cómo ha quedado? 13-3 Madre mía A ver, vamos a quitar Cobble Y le vamos a dar a iniciar Por cierto Si estáis viendo este vídeo Ahora mismo Es porque el anterior Por supuesto El de que se iba a rapar la cabeza Que ya veremos a ver Lo que ocurre con ese hombre Iba a dejar la novia Si se rapaba Igual está soltero Chicas Está soltero Un loco Un loco Soltero Bueno, pues lo único que tenéis que hacer Es dejar me gusta Si queréis una nueva parte Ya está Lo digo en todos los vídeos Pero es que El día que no lo digo Hay mucha gente que me dice Poker Es que a mí no me gusta Que pidas like Es que si no lo recuerdo Se os olvida Perdón Chavales Si este vídeo llega A 25.000 me gusta Lo sé He sido de olla Pero lo que voy a sufrir En el pechito No está escrito 25.000 me gusta En las primeras 24 horas Jugaremos las 10 Ranked De 5 contra 5 Nunca me habéis visto Jugar 5 contra 5 Soy una mierda Mapa de Rialto Hace que no lo juego Corazón Parpecho Meses Me van a poner la cara Cual filete Botferris gana al otro Oh Me desapareció en la cara Eso es que va a venir por aquí Mese Mese en el mapa Va Va, torta Toma A chuparla, nene Vuelve, vuelve Vuelve por aquí Max está llorando Bueno, mapa de Rialto Jugamos con otra mujer Con culo bastante esbelto Y maravilloso Agdam Hello Vale, nadie por aquí Nadie por aquí Oh Qué hostia, Max We've got the C4 Kinshin Prefire De locos Prefire De locos Lo tengo muteado Eh El jugador Enemigo púrpura Abandonado la parte Que acaba de pasar Wow Lo tengo Lo tengo silenciado Hemos jugado alguna vez contra él Si no, no lo puedo tener silenciado Me ha metido contra algún hijo de puta, tío Lo tengo muteado, además Se ha cambiado el nombre por What the fuck No, a mí no me gustan Enemigo púrpura Mokra Cecipa ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Revisad los vídeos Ponedmelo en comentarios Necesito saberlo Bueno, el Prefire Lo siento Ya me podéis decir misa No, es que igual te ha hecho Prefire A lo random A lo random Que me ha metido Unos headsort de locos Buena, Adam Y pillamos Se la quita Tenemos Se la quita Muy bien Muy bien, Adam De verdad Como se nota que ahora mismo no lo has cargado Pero igualmente Hay que denunciarte continuamente Tienen que ver esa primera ronda Bro Eres una guarra Cerda Perri Ojo al fuego Ay, que poche edad de fuego Que piña ¿Qué me estás contando? ¡Ojo flash! Era la mejor flash Inventada ¡Vamos! ¡Vamos! Este pick Este pick es el Se ha vuelto Ahí, se carga ¡Qué mucha! Me ha rayado Me ha rayado Me ha dejado loco Yo creo que va cargado otra vez, tío Es que yo ya voy acojonado Ya veremos el pre-fire De locos Que me como ¡Ja! Pues igual no lleva nada Y lo acabo de millar ¿Eh? No te puedo poner un grafite en la cara Pero te lo pondría ¡Qué guapo estás con esas gafas! ¡Wow! Vale, no hay que piquear ahí Es de locos Como viene Esta ronda tiene que ser nuestra Pero ¿Qué está cubriendo? No cubre el medio ¡Qué hostia! Uf Este se nota Los que sois doble saca y serif Tenéis ese Realistas, tío A mí no me tenéis que mentir Somos aria O somos colegas El cabrón ¡El cabrón! ¡Va cargado! Oye, de verdad Reported Nada, no se puede ganar contra ese Da igual Da igual lo que haga Va reportado Nada Tienes un 0% La mucha que te va a meter Es de locos A través en la cabeza A través en la cabeza ¿Tienes chetos, tronco? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te lo mereciste, guacho! ¡Te lo mereciste! Mi compañero de equipo está mirando al suelo Obviamente yo voy a seguir con la rutina A mí me da igual ganar o perder la partida Cuando tocan chetos Tú lo único que puedes hacer es jugar la partida Y denunciar muchas veces a quien lleva chetos ¿Para qué? Para que salgan Overwatch y sea reportado y baneado Y así la partida no te cuenta Guau, si estoy reportando Esto es de locos Guau A ver Se los ha quitado No me jodas Se los ha desactivado Estoy flipando Es de locos Bueno, pues nada Hemos palmado la partida Una detrás de otra No a parar Le he dado ¿No le he dado? Bueno, pues nada Seguimos baneando ¿Por qué me meto otra vez con el mismo, tío? Guau Hostia, qué triste, chaval Supongo que lo he reportado ya suficientes veces, ¿no? Y ese me acaba de hacer un refayer de locos, ¿eh? No se han acabado los chetos Bueno, pues a ver Recemos Que esta partida no nos cuente para nada Por el mero hecho de que nos ha metido contra un hacker Y el otro con las últimas doble mochas No sé Que ni lo sé No sé lo que pasa aquí ¡Hola, boys! Espero que os haya molado un montón el vídeo La primera partida ha sido espectacular La segunda La rutina, ¿no? Chetos Mi colega se había puesto hacks Porque estaba mirando al suelo como un enfermo Pero a pesar de eso Nos han reventado la cara Pero de una manera de locos Así que nada, chavales Espero que os haya molado un montón Recordad el reto de 25.000 Me gustan las primeras 24 horas Y haremos el grupo de habilidad oculto De competitivo Jugaremos 5 contra 5 Igual hay 9 hackers No sé Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!